Después que el presidente de la República Nayib Bukele anunciara en su cuenta de Twitter, el cierre de los centros penales de Sonsonate, Metapan y La Unión, la dirección de centros penales efectuó el traslado de los reclusos a otros centros penales del país. La noticia brindada en esta red social fue el noveno Twitter que el presidente ha escrito después que el mandatario ofreciera 10 anuncios importantes al pueblo salvadoreño el pasado 4 de abril. Los tres centros penitenciarios ubicados en las ciudades de Sonsonate, La Unión y Metapan en Santa Ana se localizan en lugares de alta concentración de personas y están rodeados de viviendas, negocios y mercados, lo cual los convierte en espacios vulnerables. Estamos cerrando tres centros penales en tres ciudades, Metapan, Sonsonate, La Unión y estamos generando el traslado de más de 500 internos que estamos moviendo los diferentes centros penales que tenemos, habilitados con cupos suficientes para poder soportar este movimiento. Solo para que tengan una idea, lo realizado en Mariona, tenemos una capacidad de 1.900 internos y lo que estamos moviendo este día son más de 500 internos. Esto no significa en ningún momento hacinamiento. El plan de control territorial también comprende poder llegar a un escenario donde no tengamos más de 10 centros penales en el país, precisamente para no estar afectando a algunas comunidades vecinas. Estos centros penales que se están cerrando van a ser nuevos centros de oportunidades para nuestros jóvenes, para promover la cultura, para desarrollar buenos hábitos, para que las nuevas generaciones no cometan los errores de los jóvenes que hoy por hoy están en nuestro centro penal. El cierre de las penitenciarías implicó trasladar a más de 500 internos hacia otras cárceles donde seguirán cumpliendo sus respectivas penas. Como bien lo decía el señor ministro de Seguridad, esta es una instrucción del señor presidente Nayib Bukele. Este día estamos cerrando de manera simultánea tres centros penitenciarios, como bien se dijo Metapan, Sonsonate, que es en el que estamos actualmente, y La Unión. Bueno, hay que destacar que estos centros penitenciarios, en un inicio desde su construcción, por ejemplo, ahorita estamos en una construcción que data desde 1950, a lo cual solo se le han hecho algunas mejoras en el tema de seguridad para prevención, obviamente, y evitar alguna fuga. Pero ¿qué es lo que pasaba? Teníamos centros, y hay muchos centros, que así lo hemos heredado de las diferentes administraciones, que no son verdaderos centros reclusorios en los cuales pudiera darse ni siquiera una verdadera rehabilitación y reinserción, mucho menos garantizar el tema de seguridad para que esto no pudiera cuasionar ningún problema. Estos serán demolidos y construiremos infraestructuras culturales y educativas para nuestros jóvenes. Rezaba el Twitter del presidente Bukele al referirse a las acciones a realizar en esos espacios desalojados. Para Así es mi gente, en San Salvador, El Salvador, Balthazar Ventura.